Hola querido artista, bienvenido a otro, digamos, tutorial, otros tips que te voy a dar hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la segmentación de tu fan ideal. ¿Te estás dirigiendo realmente al fan ideal? Quédate porque ya comenzamos. Bien, querido artista, hoy vamos a reflexionar sobre la segmentación de tu fan ideal. Perdón, de tu fan ideal. ¿Qué se trata esto? Fíjate, he conversado, siempre que converso con compañeros de la industria, hablamos de que cuando un artista saca su tema, su canción al mercado, pues la emoción de tener ya por fin ese producto tan deseado nos lleva a decirles a todo el mundo a que escuchen otra canción, lo cual es un error. ¿Por qué es un error? Te voy a dar un ejemplo. Imagínate algo que es realidad, pues yo soy, a mí me gusta el rock, me encanta el jazz, pero no me gusta mucho el hip hop. Entonces, vienes tú que estás sacando tu nuevo tema de hip hop y me dices a mí, Melkis, escucha mi nuevo tema. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que, está bien, lo voy a escuchar y a lo mejor te digo, te doy unas palmadas en la espalda y te digo, oye, qué bien suena. Pero como no me encanta el hip hop, pues sencillamente paso de largo. ¿Qué sucede? Eso puede suceder con todo el mundo que tú le estés mostrando tu canción. Ahora digamos que tú me vas a mostrar una canción de hip hop y yo soy fanático del hip hop. ¿Qué va a pasar? Cuando me muestres tu canción, a mí, pues me va a emocionar, me va a gustar, voy a decir, oye, qué bien tu canción, me encanta. Fíjate la diferencia. Incluso puedo llegar y compartir la canción con otras personas, darle me gusta, reproducirlo, alegrarlo a mi playlist. ¿Por qué? Porque te estás dirigiendo a mí que me gusta el hip hop. Te coloqué estos dos ejemplos para que tengas en cuenta que cuando tú sales con tu nuevo producto a la calle, que sales al mercado con tu nueva canción, pues tienes que definir ese segmento de fans que están más propensos a escuchar tus canciones. Y no te desgastes diciéndole a todo el mundo que le dé play, porque a muchos no les va a gustar. Incluso ese fan que no es tu fan ideal, que no está dentro de esa segmentación, pues puede llegar incluso a hablar mal de tu canción. Puede llegar a hablar mal de tu trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que no hace feeling con este tipo o estilo de música. ¿Qué debes hacer? Debes primero evaluar cuál es tu público. Debes saber qué le gusta a tu público y dónde están ubicados para que entonces tú le muestres tus canciones. Y a aquellas personas, vuelvo al mismo ejemplo, si haces hip hop, pues obviamente le lleves tu canción de hip hop a los que les gusta hip hop y no se los lleves a los que les gusta vallenato, por ejemplo, o jazz. Porque esta gente no va a entender tu propuesta. Si llamamos propuesta de valor a esa canción, a ese tema, con esos arreglos que tú le hiciste y que, bueno, te has preparado tanto y que te esforzaste tanto grabando. Si tú te diriges al segmento que no es el ideal, vas a perder mucho tiempo, esfuerzo, incluso hasta frustración. Porque lo que ellos te van a decir es, no me gusta la canción y tú vas a creer que, bueno, vas a pensar que a lo mejor lo que hiciste es verdad, que lo que ellos dicen es verdad. Y que, bueno, lo que tú hiciste, pues, no está bien. Pero si tú te diriges al segmento ideal, te vas a dar cuenta de que esas personas sí van a gustar de tus canciones y te van a dar una retroalimentación un poco más interesante, porque son gente que están dentro del medio de ese mundo, de ese estilo musical. Y si a lo mejor alguno de ellos te da una objeción, pues es mucho más valiosa, porque están metidos dentro de la segmentación de tu estilo de música. Querido artista, la reflexión de hoy es sencillamente esa. O sea, segmenta bien a tu público, encuentra ese fan ideal y dirígete a ellos, solamente a ellos. No les muestres tu canción a todo el mundo. Ahora imagínate que si tú quieres llegar, obviamente, a unas masas más grandes, pues esta gente que ya escuchó tu canción por primera vez, que son tu fan ideal, van a compartirla con otras personas. Y ahí es donde nosotros podemos decir que se genera la viralidad. Pero tú tienes que primero comenzar con la gente que tú estás seguro que le va a gustar más tu canción. ¿Sí? Entonces ya sabes, querido artista, no te desgaste hablando o promoviendo tu canción a las personas que tú sabes que lo más probable es que no le vayan a dar play. Que no están dentro de la segmentación como fan ideal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!